Otras alabanzas Nos despedimos toda esta alabanza el día ardiente Y aquí viene el día ardiente Como rea así será Y aquí viene el día ardiente Como rea así será Para todo lo que hace en maldad Como estopa quedará Para todo lo que hace en maldad Como estopa quedará Y todos los que te ves El nombre de Jehová Y todos los que te ves El nombre de Jehová Nacerá el sol de justicia Jesús a la traerá salud Nacerá el sol de justicia Jesús a la traerá salud Gracias por ver el as burns Un saludo A la traerá salud Saludo Justicia a la traerá salud A la traerí salud Justicia a la traerá salud Y un saludo Hola a ti Y un saludo y un saludo Dráerá Y aquí viene el día ardiente, como un orde así será, para todo lo que hace maldad, como estopa quedará. Para todo lo que hace maldad, como estopa quedará. Y todos los que teméis el nombre de Jehová, y todos los que teméis el nombre de Jehová, nacerá el sol de justicia y Jesús a la traerá salud. Bueno, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga a todos, estaré en otra ocasión, ¿verdad?